Hoy queremos empezar una serie hablando acerca del perdón. El perdón es un concepto fundamental en la vida cristiana. Y la Biblia habla mucho al respecto. Y a lo largo de estas semanas queremos investigar un poquito de qué se trata y cómo funciona el perdón. Cómo funciona el perdón con Dios y cómo funciona cómo pedir perdón, cómo proclamar perdón a otras personas. Y es que el perdón es vital. Es vital para la vida en comunidad. Es vital para la vida de una iglesia. Es vital para la vida de una familia. Es vital para la vida de una pareja. Porque si no hay perdón, la relación empieza a corromperse. Y después las personas empiezan a corromperse y empiezan a morir. Las personas que no perdonan se vuelven autodestructoras. No sé si usted ha conocido gente así, pero yo sí he conocido personas que están amargas en su vejez. Y se les notan las arrugas en la cara. A los pocos minutos que empiezan a hablar, uno se da cuenta que ahí hay algo, ahí hay un gato encerrado y ha estado encerrado por décadas. Y uno lo siente y a veces ni siquiera es alguien con quien tengo una gran relación, pero rapidito se expone lo que está en el corazón de esas personas. Y la manera de evitar ser así no es cuando estés en tu vejez, es toda la vida perdonar rápido. Y rápidamente también recibir el perdón que Dios nos da. Hace unos meses estábamos aquí en la iglesia hablando acerca del tema de la sanidad. Cómo orar por sanidad de otras personas. We've been talking recently in the church, we did a whole series on healing and how to pray for healing for others. Y un tema que hay que orar por sanidad y que Dios ofrece sanidad es lo que llamamos comúnmente sanidad interior. Donde estamos sanando los recuerdos, estamos sanando las emociones, estamos sanando las relaciones interpersonales. Y al final del próximo mes vamos a hacer un pequeño seminario sobre sanidad interior aquí en la iglesia. And at the end of next month we've scheduled a short seminar that we're going to hold on healing here in the church. Pero en el tema de sanidad interior hay muchos temas, pero el tema fundamental es el perdón. Recibir el perdón de Dios, creerlo. Perdonar a otros que nos han herido. Y también si nosotros hemos herido a otros, aproximarnos a ellos y buscar reconciliación. Y hay muchos temas en sanidad interior. A veces creemos mentiras que el diablo nos siembra. A veces hacemos un voto interno y decimos, nunca voy a volver a ser así. Pero nos sale el tiro por la culata porque nos convertimos exactamente en lo que votamos nunca a ser. Y los demonios y los espíritus malignos afectan siempre nuestras y empeoran las cosas. Pero antes de la caída de la humanidad, no había necesidad de sanidad interior. Porque no había pecado. Y la sanidad interior está ahí porque el pecado hace daño. Y la solución bíblica y que Dios nos ha dado para el pecado es el perdón. Y por eso necesitamos poner un fundamento grande acerca del perdón. Y la serie la vamos a llamar Déjalo ir. Déjalo ir. A veces nos aferramos al pecado de otros, al pecado nuestro y nos quedamos pudriéndonos con el pecado. Déjalo ir y esa y Dios puede lavar. Pero a veces la gente toma muy a la ligera la palabra perdón. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces la gente, tú comentas de una, un pecado que hicieron contra ti y alguien te dice, ah, tenés que perdonar. Y lo dicen como que si fuera fácil. Pero algunos pecados y algunas situaciones no son, hay que desenredarlos para perdonar bien. Y a veces perdonamos, decimos, ay, sí, yo perdono a fulano de la boca para afuera, pero por dentro seguimos con la misma pudredumbre de antes. Y entonces uno de los objetivos de esta serie también es saber identificar y desenredar las cosas para poder perdonar bien. Y es que hay una diferencia también entre perdonar y reconciliar. Y vamos a estar hablando de eso también en semanas futuras. Entonces primeramente vamos a hablar en Déjalo ir, y vamos a hablar de la relación con Dios. Dios es el que nos dio el modelo de perdón. Y ese es el fundamento y después vamos a hablar de perdonar a otros. Y entonces en esta primera entrada de la serie vamos a hablar de cómo funciona el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios no es simple, es sencillo de aplicar, pero es, tiene su complejidad. y queremos entender cómo funciona el perdón de Dios porque nos es el fundamento para nosotros después. les invito a orar conmigo y pidámosle al Señor que nos dé dirección en esta mañana. Padre Celestial, tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios que diseñó el perdón dentro de tu plan universal. y queremos alinearnos con tu plan universal. Y queremos que al abrir las escrituras, Señor, tú nos enseñes acerca del perdón. Queremos caminar en perdón, queremos caminar en tu perdón, queremos perdonar a otros, Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos instruyas a lo largo de estas semanas. Yo te pido que tú nos instruyas hoy mismo. Y yo pongo mi boca en tus manos, Señor, y te pido que tú unjas mis palabras hoy. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a estar viendo un pasaje en la Biblia hoy. Si no trajiste Biblia, ahí a la entrada hay un montón de Biblias y les animo a recoger una. Pero nuestro versículo base para esta serie es Primera Timoteo 2.8. Dice así, Quiero que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Dice así, Quiero que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza perdón. Ahora, tal vez les parezca extraño que este versículo no dice, no tiene la palabra perdón. Paul, ¿cómo vas a poner eso de versículo base de un tema de perdón si ni siquiera dice perdón? Pero ahí hay un concepto de caminar en pureza, dice. Cuando pensamos en pureza, yo pienso en agua que uno compra, agua pura que uno compra en la tienda. Cuando tú compras una botella de agua, ¿qué esperas encontrar en ella? A ver, agua, gracias. ¿Qué más? Nada más. Si hay impurezas, las vas a ver si hay arena o una pluma flotando. Otras cosas feas que fluyen a salida de nuestra casa, no a la entrada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es una ilustración de pureza. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, quiero que en todas partes, los hombres levanten las manos al cielo, ¿cómo? Con pureza de corazón. Entonces, aquí el apóstol Paul está diciendo, quiero a los hombres de todos lados levantar las manos puertas, puertas con un corazón puro. Y después define qué es para él pureza de corazón en este versículo. dice sin enojos, sin contiendas. Sin contiendas. Eso significa que si tú vienes a una, un servicio de adoración y levantas las manos pero hay enojos y hay contiendas en tu corazón, ese corazón no está puro del Señor para levantar manos. Y Dios dice que él quiere que seamos puros. Ahora una pregunta, ¿este versículo habla de la relación con Dios o con los hombres? Ambas dos. Ajá. Ok. Levantemos manos al cielo, eso está hablando de nuestra relación con Dios pero él dice la pureza se basa en este versículo en también sin contiendas ni enojos. Entonces quiero que abran sus Biblias en 1 Timoteo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así, dice así que recomiendo ante todo que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. hoy en la mañana cantamos una canción que habla acerca de Señor bendice mi nación y la directora de la avanza estaba hablando y orando Señor por nuestro presidente. pero aquí Pablo está diciendo que tenemos que orar por nuestros gobernantes. No dice que tenemos que orar por los gobernantes buenos o por los que no son corruptos dice por los gobernantes los que están en autoridad aunque si llegaron a la autoridad por medios no que tú no legales o que tú no apruebas y la prueba de eso es que cuando Pablo escribió estas palabras a Timoteo él tenía un gobernante un emperador romano que era el que estaba en autoridad sobre la provincia donde él estaba y donde él estaba escribiendo el emperador se llamaba Nerón y si se acuerdan Nerón no era nada bueno él odiaba a los cristianos les echó la culpa del incendio en Roma y arrancó una gran persecución echó a todos los judíos de Roma él Nerón no era ningún piadoso y Pablo está diciéndole a Timoteo oremos por los gobernantes aunque sean como Nerón y Dios lo pone en la Biblia para que tú y yo hagamos lo mismo para que oremos por los que están en gobierno y dice para que tengamos paz y tranquilidad ¿cuánto les gustaría vivir en paz y tranquilidad? eso lo oramos mucho ¿verdad? ¿pero para qué? después de eso dice para que llevemos una vida ¿qué? piadosa y digna esa palabra piadosa ¿qué significa? ¿qué significa? es una palabra que no usamos mucho en el español moderno ¿verdad? nos suena como antiguo como de monjitas o algo la palabra que más usamos en español equivalente es santidad santidad de hecho en inglés así dice santidad es que vivamos una vida de acuerdo a como Dios quiere y dice llevemos una vida piadosa y ¿qué más? y digna y digna ¿de qué? en realidad Dios no quiere que vivamos en paz y tranquilidad para que uy que rico y la pasemos bien ore por sus gobernantes para que tengas paz y tranquilidad para vivir de una manera que Dios le gusta y digno de él sigo leyendo versículo 3 dice esto es bueno y agradable a Dios nuestro salvador pues él quiere que todos sean salvos Dios quiere que todos seamos salvos y Dios quiere que todos seamos salvos pero él no se impone a nadie él anhela que todos lleguen a ser santos así que así que aún Nerón él deseaba que Nerón entrara en la salvación y había salvación disponible para él pero como Dios no se impone a nadie él quiere que lo escojamos a él la salvación es opcional para todos para todos los seres humanos tenemos la opción de salvación si queremos mientras estemos en esta vida la salvación está abierta y ahora el versículo cinco es un versículo muy conocido el cinco y el seis dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo estos dos versículos versículos cinco y seis si tú quieres ofender a alguien en la calle usa este versículo Pablo no acomodaba el evangelio para que sonara nice el evangelio es lo que es y estos versículos cinco y seis quiero que pensemos en voz alta ahorita y quiero que pienses qué cosas de aquí podrían ofender a personas allá en la calle una frase o un concepto que esté en estos dos versículos que ofende al mundo escucho opinión un solo mediador dice Mario el mundo quiere pensar que hay muchos este dice hay uno solo qué más un solo Dios también el mundo quiere decir hay muchos verdad y hay muchas maneras de llegarles encuentra tu camino y yo encuentro el mío como y otros dicen no hay Dios y este versículo dice hay Dios uno qué más ofende de este versículo a la gente del mundo que se dio por rescate por todos como eso ofende alguna gente dice yo no ocupo rescate verdad yo estoy bueno yo me cuido eso también ofende a su debido tiempo eso también ofende algunas personas alguna gente se ofende de la soberanía de Dios y los momentos que él escogió hacer las cosas ay señor por qué nací en este tiempo hubiera sido mejor en el 1800 que más sí ok eso también alguna gente se ofende o los mismos demonios pensaron que estaban quitando la vida a Jesús que estaban ganando pero aquí dice que él se dio su vida él regaló su vida Jesús dio su vida incomprensible para muchos algo más aquí Carlos ok que Jesús Dios se hizo hombre eso ofende a un montón de gente y aquí en español decimos Jesucristo en realidad es Jesús Mesías hombre Jesucristo hombre es Jesús Mesías hombre y está hablando de la divinidad y también de la humanidad de Jesús y eso ofende a varios alguien más Ruth ok que Jesús dio su vida por todos no solo unos otros ajá ajá sí él dio su vida por rescate de todos él pagó por todos entonces aquí hay para ofender a todos pero hay verdad para salvar a todos aquí y es importante entender el evangelio y esto es en dos versículos el evangelio y es importante aclarar él dio su vida por todos pero es un regalo opcional imagínese que yo entro a una tienda a un almacén contigo y te compro una licuadora la pago y te doy el tiquete y tú tienes que recogerlo en paquetería te regalé o no te regalé una licuadora sí pero si tú sales con el papelito y nunca lo recoges Jesús pagó por la salvación de todos los que quieran ir a paquetería a recoger salvación leo versículos siete bueno voy a leer el cinco seis y siete hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre quien dio su vida por rescate por todos este testimonio dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol digo la verdad y no miento dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe Pablo aquí está diciendo a mí me encargaron este evangelio para llevárselo a otras personas a personas que no entienden y que se ofenden por estos versículos y tú y yo tenemos ese mismo encargo a entender este evangelio y llevárselo a personas que no lo aceptan tratar de convencerlos de ir a paquetería a recoger la salvación que jesús pagó por ellos y en este contexto llegamos al versículo ocho dice quiero que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón sin enojos ni contiendas si está hablando de salvación eterna porque acaba de mencionar en los versículos anteriores de recibir el regalo de la salvación recibir el perdón de Dios pero también sin enojos y sin contiendas actuar con nuestros hermanos una pregunta cuando esta frase que dice levanten las manos al cielo que nos da a entender adoración que más rendición libertad oración entrega todos esos conceptos están envueltos cuando tú y yo levantamos manos al cielo es porque lo hacemos libremente porque estamos rendidos porque estamos adorando estamos orando y Pablo aquí está diciendo con pureza de corazón hagamos esto hay una canción que cantamos aquí que dice la siguiente frase dice perdonado para yo perdonar y ese es un concepto muy de la Biblia si yo recibo el perdón de Dios yo puedo caminar con pureza en el corazón tal vez tengo que sacar un bajo sacarme todo el lodo de mi vida pero si puedo porque Jesús pudo si Jesús pudo nosotros podemos ahora quiero que piensen en la siguiente frase sobre el perdón de Dios a ver su reacción en un sentido Dios no perdona pecados que opinan Paul se nos hizo hereje aquí él perdona pecadores ok pero si pero a eso no es lo que voy es a través de Jesús ok bien en qué sentido voy a usar tres palabras las tres empiezan con EX el primero es en el sentido de EXIMIDO yo usaba EXIMIDO cuando estaba en el colegio me decían si sacaba esta nota o más estaba EXIMIDO del examen que queríamos decir cuando estábamos EXIMIDO de un examen nos lo daban por ganado ok por tu rendimiento durante todo el semestre te ganaste el derecho de no hacer el examen y todos tus compañeros iban a examen y tú te quedabas así ok entonces eso Dios en este sentido no exime de pecados otro EX en el sentido exonerado exonerado usamos la palabra exonerado hablando de impuestos ¿verdad? hay empresas o hay organizaciones que están exoneradas de pagar impuestos y esto no es en base a lo que han hecho en el semestre es en base a lo que son pero esta empresa es sin fines de lucro que no sé cuánto esta organización está exonerado de impuestos son diplomáticos entonces no pagan impuestos entonces en base a lo que son y otra vez en este sentido Dios no perdona pecados Él no nos exonera de pecado o de pagar por nuestros pecados y hay otra palabra que si describe lo que Dios la manera en que Él perdona y es la palabra expiado otra palabra que no usamos muy a menudo pero expiado no es que estás eximido de hacer un examen o estás exonerado de un impuesto expiado es alguien pagó pero no fuiste tú fue otro expiado no significa que estás off the hook que estás exempt no tienes que pagar el examen no tienes que pagar el taxa expiado significa que alguien else ha pagado ese precio already entonces en un sentido Dios no perdona pecados él pagó por todos los pecados este es un concepto muy importante al hablar del perdón no es que Dios nos eximió no es que ah bueno por ser de tal raza entonces estás exonerado Dios mismo expió por los pecados y él mandó a su hijo Jesús a pagar la redención por tus pecados y por los míos y esto es otra cosa totalmente vean los siguientes versículos Isaías 53 dice el Señor hizo recaer sobre él sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros y él ofreció su vida en expiación y yo creo que ese día cuando Jesús estaba clavado en el madero dice la Biblia que por tres horas hubo oscuridad y casi nadie habló y yo creo que eso era el momento en que el Dios que está fuera del tiempo agarró y recogió todos los pecados de todas las personas en todas las edades durante las vidas enteras de todas las personas y las depositó sobre su hijo y castigó a su hijo por los pecados que tú y yo vamos a cometer mañana para ofrecernos el perdón así funciona el perdón de Dios otro versículo lo leímos la semana pasada Michael lo leyó dice al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios a Jesús que no merecía ni medio castigo no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador y en otras versiones dice Dios lo hizo pecado a Jesús una ilustración de la profundidad del castigo de Dios que cayó sobre él para que en él recibiéramos la justicia de Dios imagínate que tú tienes ropa te revuelcas un rato en el caño y después en la cloaca y después reparas unos vehículos y te llenas de grasa estás totalmente sucio y tú vas a un a donde Jesús cambia ropa y le entregas esa ropa a cambio de vestiduras nuevas para que recibiéramos las vestiduras de justicia de Dios ese es el canje de la salvación ahora aquí es donde hay que pensar un momento si Dios es el creador cuantos piensan que Dios es el creador entonces él escribió las reglas entonces si él escribió las reglas por qué no eximió de pecado eximirse es algo que tú te ganas ¿verdad? uno se gana el poder eximirse al final del semestre si Dios escribió estas reglas ¿por qué no era más fácil exonerar no de los opuesto a lo que Jesús tuvo que pagar porque la paga del pecado de muerte pero ¿por qué puso esa regla? si Dios escribe las reglas ¿por qué las hizo tan difíciles? porque él es santo y odia el pecado y no puede aguantar ni un poquito ok pero también porque Dios es justo Dios es justo hay justicia en él y es que exonerar de pecado alguien que merece pecado no es justo exoner a alguien que no se lo merece no es justo y quiero que te imagines lo siguiente para poder imaginarte esto supongamos que tú estás llegando a casa y llegas a casa y ves que la puerta está abierta y entonces empiezas a sentir temor y enojo y abre la puerta y hay sangre por todo lado en tu casa y encuentras a tu familia muerta y escuchas que alguien está saliendo por el vidrio de atrás y tú sales y ves a alguien y está manchado de sangre y lo persigues y lo atrapas y lo llevas a las autoridades y unos meses después hay un juicio y tú estás ahí y hay un juez y el juez llega y dice a fulano de tal lo encuentro culpable del asesinato de tus familiares por las evidencias por todas lo que encontraron las pruebas de ADN todo lo demás es culpable y el juez dice bueno pero yo soy un juez lleno de gracia y misericordia entonces le dice al acusado usted está sentenciado una multa de 10 mil colones y a pasar dos días en prisión qué reacción hay en ti qué injusticia es injusto ni siquiera 25 años en prisión es justo para pagar por tus familiares nadie te los va a devolver y tú te levantas y dices 10 mil colones y dos días cómo puede ser y te vas a la sala tercera y a la cuarta y a la quinta que dice ese juez no es justo si Dios simplemente nos hubiera exonerado de pecado si nos hubiera eximido de pecado alguien allá afuera hubiera dicho eso no es justo pero sólo Jesús podía pagar el precio por otros versículo 6 quien dio su vida como rescate por todos Jesús hizo lo que tú y yo no podemos hacer Jesús pagó por otro no es posible pagar el precio de salvación por otra persona no es posible para nosotros pero Jesús sí pudo ¿por qué? porque Él vivió justo porque Él era el Dios hombre porque Dios mismo pagó para perdonar y aquí es donde llegamos a la conclusión de todo esto Dios literalmente pagó por tus y por mis pecados no exonerados no eximidos pagados a full precio y es cierto que en eso no podemos imitar a Cristo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres pero Cristo que pagó con su sangre derramada ofreció perdón y en eso tú y yo sí podemos imitar a Cristo debemos de ofrecer perdón a los demás si Dios perdonó pagando por los pecados Él mismo nosotros podemos también perdonar quien recibe gracia es capaz de darla y es que Dios es justicia pero también es gracia que es gracia favor inmerecido y entonces Dios cumplió justicia pero también cumplió con gracia porque gracia sola no es justo pero como Él pagó Él puede ofrecer entonces gracia y quiero terminar con una cita de Charles Swindle dice somos más como las bestias cuando matamos más como hombres cuando juzgamos pero somos más como Dios cuando perdonamos sólo nuestro Dios perdona y la manera en que tú puedes ser cristiano un Cristo pequeño un jesucito es ofreciendo perdón y de eso vamos a hablar en semanas entrantes pero es importante que entendamos cómo funciona el perdón de Dios y esa es la base de nuestra acción pongámonos de pie y vamos a orar para cerrar padre celestial tú pusiste el perdón dentro de tu diseño del universo y por tu amor tú pagaste expiaste por nuestros pecados y después de pagar tú ofreciste el perdón a nosotros para cambiar nuestras ropas de pecado por tus ropas de justicia y de eso estamos eternamente endeudados y agradecidos y estamos eternamente endeudados y agradecidos y padre celestial queremos ser como tú queremos también fluir en perdón hemos recibido ese regalo de la salvación y debemos también de actuar en gracia y yo te pido Señor Jesús que tú vayas sacudiendo en nuestros corazones desde ahora Señor lo que tú quieres que empecemos a dejar ir y te pedimos Señor que tú enciendas la luz en nuestros corazones que tu palabra penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos Señor a mostrar donde no ha habido perdón y a mostrarnos donde ni siquiera nos hemos perdonado a nosotros mismos y tú nos has perdonado y perdónanos por eso Señor ¿cómo puedo yo mantenerme a cuenta si tú ya me perdonaste y cómo yo puedo mantener en juicio a alguien si tú me perdonaste a mí y yo quiero ser un agente de reconciliación yo quiero ser como tú y Padre Celestial yo te pido que en estas semanas tú fluyas en nosotros y que nos enseñales esa luz a donde tú quieres trabajar que queremos que en todas partes Señor los hombres levanten las manos al cielo en pureza de corazón sin enojos y sin contienda queremos ser así gracias Padre Santo gracias porque tú nos has lavado y Señor queremos ser embajadores de tu reino Señor queremos ser enviados de ti yo te pido que tú nos des a todos oportunidad de ser embajadores en nuestros hogares en nuestros trabajos lugares de estudio en todos lugares gracias Señor Jesús amén hermanos que Dios les bendiga que sean embajadores del reino de Dios amén 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 Gracias.